Bienvenidos familia, una noche más al contenido de Vida Integral. Yo soy tu hermana Hermes Félix, te saludo y pido a Dios grandes bendiciones para ti y para tu familia. Una vez más juntos, te recuerdo que como cada semana entrevistamos a grandes hombres y mujeres de Dios, personalidades de la iglesia, del mundo público, pero sobre todas las cosas. Personas que puedan dejar un poquito de Dios en tu corazón, en tu vida, con herramientas para que puedas acercarte más a Dios y crecer sobre todo en la fe. Eso buscamos, hacernos más cristocéntricos, enamorarnos más de Jesús y de su Santa Madre, la Virgen María. Pues esta semana no es menos que cada programa. Nos hacemos acompañar de una pareja en este contexto de celebrar la familia Pilar, de la humanidad Pilar en la iglesia. Y tengo unos invitados verdaderamente de honor. Mis hermanos Paola Sosa y Jordi del Valle. Ellos son una pareja con 20 años de casados. Ellos nos darán su testimonio de vida y las herramientas para permanecer tantos años felizmente casado y servir en la iglesia. Al mismo tiempo, dar ese ejemplo maravilloso de crianza a los hijos, inculcando a Dios como centro de la familia. Como ellos mismos lo dirán. El matrimonio tiene que ser de tres. Jesús y la pareja. Eso y muchas otras cosas más en el contenido de Vida Integral de esta noche. Así que no te lo puedes perder. Nos despegamos unos breves instantes. Vamos a una pausa y regresamos. No se muevan. Bienvenidos nuevamente. Familia de Vida Integral. Familia de Televida, el canal católico de la familia. Gozosos, alegres de entrar de lleno en el segmento principal del contenido de nuestro programa en el día de hoy. Pues con mucha alegría, con muchísimo gozo, me place mis hermanos transmitirles a ustedes el testimonio de una pareja que ha perseverado verdaderamente en su matrimonio sacramental, en la vida de fe, en el servicio, digamos, dentro de la iglesia, más que nada. Estos hermanos, yo estoy segura que a través de su testimonio sacaran lágrimas de sus ojos. Así que usted no se lo puede perder. Y voy a permitirme leerles, pues, un poquito de ellos para no ir a equivocarme, sobre todo con los apellidos. Son nuestros hermanos, Paola Sosa y Jordi del Valle. Ellos son, pues, miembros del movimiento Encuentro Católico para Novios en Santo Domingo. Y también ellos sirven en un paso por mi familia. Sobre todas las cosas, ellos han vivido una experiencia de fe que vale la pena compartir y contar. Y yo me plazco en recibirlos. Así que un gran aplauso para ustedes, hermanos. Bienvenidos, Paola y Jordi. Sí, muchas gracias, Jordi. Para Jordi, para mí, más que un placer poder ser parte hoy acá de este programa. Te seguimos y te admiramos bastante. Así que gracias por la invitación. Gracias, gracias, Paola. Y Jordi, yo ya los conocía porque he tenido la oportunidad de compartir con ustedes en ese hermosísimo movimiento al cual ustedes sirven, ¿verdad? Me encanta ese servicio en pareja que tanta falta nos hace dentro de la iglesia. Yo estoy muy feliz de tenerlos aquí. Quiero agradecerles en nombre de toda la familia de Televida y de Vida Integral que hayan aceptado venir a contar su testimonio. Bien nos dice la palabra de Dios. Si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Así que me encantaría comenzar muy desde el inicio, ¿verdad? Comenzar un poquito entrando en la niñez de ustedes y luego ir entrando en cada una de las etapas de su vida para que los hermanos puedan nutrirse de su testimonio. ¿Cómo conocen ustedes a Dios? ¿Cómo se les da la fe a ustedes? Bueno, pues en mi caso, yo estudié en colegios católicos, vengo de padres divorciados y en mi adolescencia pues perdí a mi papá a muy corta edad. Es ahí con el apoyo de nuestros hermanos de la iglesia que comienzo como a tener esos acercamientos a través de grupos de oración y a sentir lo que son esas bondades de Dios en mi vida. Me regalan lo que es mi primer rosario y comienzo a tener como ese, o sea, comienzo como a vivir lo que es la fe al rosario. Pues ya voy creciendo, ¿verdad? En mi etapa juvenil, vivo la experiencia de escogen y ya luego en mi etapa madura universitaria, pues conozco a Jordi. Y ahí ya desde nuestro noviazgo pues decidimos, ambos ya cada uno en su etapa de grupos de oraciones juveniles, pues a vivir una experiencia que nos permitiera a nosotros dos como pareja, pues seguir ese camino de vida en el Señor y comunidad. Y ahí entonces que vivimos la experiencia del encuentro católico para novios al cual pertenecemos hasta el día de hoy. Qué bueno, o sea que tu fe viene desde muy pequeñita porque estabas en un colegio católico y tu familia también. De ahí la importancia, mis hermanos, que los recalcamos muchísimo de motivar, formar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestra juventud en la fe. Que desde pequeños podamos ir inculcándole las virtudes, el amor a Dios, el amor a lo sagrado y el respeto con ellos. Y tú Jordi, cuéntanos, ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo llega la fe a ti? Bueno, en mi caso fue muy parecido a Paola, motivado por mis padres, quienes nos pusieron en colegios católicos, sobre todo por esa madre que siempre inculca esos valores cristianos. Y también fui fruto de estar en los colegios católicos participando de experiencias juveniles, de la pastoral juvenil. Y como bien dice Paola, es hasta ya cuando nos conocemos que decidimos vivir una experiencia de formación juntos con el encuentro católico para novios. Cuando ya adentrada en nuestra vida adulta, pues tenemos ese sentido de responsabilidad en cuanto a nuestra fe, a cultivar nuestra fe y vivir el Evangelio. Muy interesante y les puedo compartir a los hermanos y con ustedes, Jordi y Paola, que a través de estos años, haciendo vida integral, me he dado cuenta y de verdad que es algo que me ha impactado. Que la mayoría, por no decir todos mis invitados, que por lo regular son hombres y mujeres de Dios, con gran testimonio, el 90%, por no decir el 100%, ha conocido a Dios de pequeño, de sus padres, del colegio, de alguna figura, un sacerdote, o alguna figura que les ha motivado, que les ha empujado a formarse en el amor a Dios, en ese respeto sagrado, verdad, por la fe. La fe ha sido parte fundamental de sus vidas. Qué bueno ver que con ustedes también, que se sigue dando el ejemplo de que tenemos que no cansarnos, sumamente insistir en inducir, en motivar, en el bien criar, en el bien educar, en el bien formar. Qué bueno, qué alegría. Ya sabiendo cómo ustedes conocen su fe, ya sabiendo cómo les viene, verdad, la fe, me encantaría entrar un poquito en esto que es uno de los más grandes retos en la humanidad y, por supuesto, dentro de la iglesia, lo que es en sí vivir como un matrimonio católico, como un matrimonio de fe, criar a los hijos hombres de Dios y con esos retos que la sociedad hoy tiene para ustedes como pareja. Quisiera ver un poquito en el testimonio de ustedes esa experiencia como un matrimonio católico para mantenerse en el mundo con los retos, con los hijos. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, lo primero es que solo no se puede. Amén. Yo y yo podemos darle testimonio en nuestros 20 años de casado. 20 años ya. Sí, sí, que nos ha ayudado vivir una vida en comunidad. Así es. Ya desde que ya dimos el paso, verdad, de decirnos sí para toda la vida y vivir lo que fue nuestro sacramento del matrimonio, pues iniciamos un camino en comunidad con esos hermanos que tienen nuestros mismos valores e ideales. Y se conforma una hermosa comunidad donde llegamos ya a ser una familia, donde aparte de ser amigo y familia somos hasta compadre. Y podemos iniciar esa etapa, primero de casamiento, la de los primeros meses, años de luna de miel. ¿Algún evento ahí, Paola o Jordi? Puedes responder cualquiera de los dos porque son uno solo, ¿verdad? ¿Algún evento en esa primera etapa del cual, mira, sabemos que en la vida nunca es color de rosa todo, en el matrimonio obviamente tampoco. Esos retos ahí que puedan compartir, de repente hay parejas como ustedes que lo estarán escuchando y que les servirá de mucho escucharlos. Sí, así es. Nos tocó nuestro primer año de casado, nuestros dos primeros años de casado. Sí, bueno, como bien dices, no todo es color de rosa. A veces la sociedad nos enseña que nos casamos para vivir felices para siempre. Pero en nuestra formación de fe y en nuestro aprendizaje podemos, hemos descubierto que en matrimonio más que para vivir felices para siempre es para vivir en la unidad. Qué bonito eso, Jory. Y descubriendo esa forma de vivir en la unidad, yo siendo dador de vida para Paola y viceversa, pues encontramos la felicidad o finalmente vivimos momentos de felicidad. Por ejemplo, a nosotros nos tocó muy duro en los primeros años de matrimonio donde nos tocó enfrentar un cáncer en mi madre que finalmente se la terminó llevando bastante rápido. Y definitivamente que aunque fueron momentos muy difíciles, pudimos crecer en nuestra relación porque en esos momentos experimentamos esa unidad, esa fortaleza. Y definitivamente logramos crecer en nuestras relaciones. Podríamos ponerlo, si quiebra un poquito el corazón, ¿verdad? Cuando tenemos esos diagnósticos y esas situaciones, ponerlo un poquito en palabras más llanas para esos hermanos. ¿Qué vivieron ustedes que puedan contar? Y cómo lo enfrentaron, cómo lo vivieron, cómo era su oración, de qué se agarraron, de qué se sostuvieron. Sería muy bueno. Sí, bueno, primero esto llega en un momento de mucha felicidad para nosotros. Estábamos disfrutando la llegada de nuestro primer hijo. Ellos, los padres de Yoli, los dos disfrutando su primer nieto, el primer bisnieto, el primer sobrino. Fueron los primeros seis meses de felicidad para todos. Y el llegar a esta noticia que de verdad nos sacó, lo que pudimos hacer fue aferrarnos a la fe. Y sorprendentemente en esos momentos más difíciles y de adversidad es donde se prueba realmente el matrimonio y donde podemos experimentar la verdadera unidad. Con mucha oración, con mucha oración y en la misma fe que tenemos, sabiendo que partimos de este mundo, ¿verdad? Pero esperamos y creemos en la resurrección. Y nos ayudó a podernos unir en familia. Pero en todo momento perseverando en la oración y aferrándonos a esa fe. Y experimentamos la misericordia del Señor. Sí. Cuando vemos esa cercanía de la familia y también la cercanía de los hermanos en fe, que resultaron ser un apoyo bastante especial en esos momentos. Importante. Qué bueno. ¿Cómo se ve la vida de oración de ustedes, Jordi y Paola? ¿Cómo se ve un día en la vida de una pareja que ha logrado algo tan hermoso como perseverar en la solidez, verdad, y en la unión que tienen ustedes al día de hoy, 20 años después? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, bueno, nosotros, primero la Eucaristía, somos fiel a nuestra Eucaristía. Si no podemos más de una vez en la semana, fielmente los domingos, nosotros y en familia. Para nosotros es un valor, es algo que no negociamos. Si hay una actividad, lo primero que hacemos es identificar entonces una parroquia que tenga misa temprano o en la noche. Pero es nuestra prioridad, esa Eucaristía, por lo menos dos domingos. Qué importante eso, Paola. Te interrumpo para resaltar, lo verdad, con los hermanos. Las parejas, las familias, todos estos hermanos que nos están viendo y a través de diferentes dispositivos y luego el programa se queda colgado en YouTube y diferentes medios. Fíjense ustedes cómo ellos, una pareja joven, hoy en día y a viva voz proclaman que la Santa Eucaristía es el pilar de su matrimonio. Fíjense, el accionar, mis hermanos, fíjense que si aprendemos de algunos hermanos, lo que nos dicen es agarrado de Dios. Ella nos explica de qué manera. La Santa Eucaristía es el primer elemento que nos dice. La oración en pareja es muy importante. Tenemos que tener esos espacios individuales. Pero también damos de testimonio que cuando nos unimos en oración, pues vemos más rápido la respuesta. Algo que nosotros tenemos como un valor, y Yorri también lo puede corroborar, es asistir junto al Santísimo. ¡Qué hermoso! Tiene un valor y un poder que lo aplicamos nosotros y cuando podemos también inculcamos a nuestros hijos. Y también es un valor en nosotros rezar el rosario. ¡Uy, uy, uy! Eso nos falta en nosotros y con nuestra familia también. ¡Qué hermoso! Mis hermanos, yo me tengo que ir a una pausa, pero les resumo porque lo que ustedes han dicho es tan contundente y es algo tan grande, tan glorioso. Los vemos tan bonitos que se ven y con un matrimonio bellísimo, una familia bellísima. Las claves de su matrimonio, bueno, la clave es Dios. Ahora, ¿cómo ellos la viven? La Santa Eucaristía, la oración individual de cada uno, pero la oración en pareja también, el rezo del Santo Rosario y la visita al Santísimo. Señores, esto es como una fórmula para el éxito en todas las áreas de la vida, el éxito según Dios. Así que con esas recomendaciones maravillosas y vamos a profundizar un poquito más, pues con eso nos vamos a la pausa. Usted no se mueva de su asiento porque entramos mucho más en el corazón de esta pareja. Vamos a entrar en su matrimonio, en la crianza de los hijos, finalmente también en su testimonio en cuanto a la labor, en cuanto al servicio dentro de la iglesia. Usted no se mueva de su asiento porque en breves instantes regresamos. Y estamos de regreso, familia, en el contenido de Vida Integral de esta semana. Si usted acaba de sintonizarnos, tenemos a dos hermanos, una pareja de esposos, bellísima. Ellos nos han acompañado en este primer segmento, son Paola Sosa y Jordi del Valle, del Movimiento Encuentro Católico para Novios. Están con nosotros compartiendo su vida, su testimonio, herramientas, tips en la vida de oración, en el servicio, etc. Así que continuamos con ustedes, mis hermanos. Hermosísimo ese primer segmento. Nos despedimos con esas recomendaciones de ellos como pareja, donde decían que la clave de su matrimonio, eso a lo que se aferran, es la Santa Eucaristía, las visitas al Santísimo en pareja, la oración en pareja que los edifica y el rezo del Santo Rosario. Y en ese puntito, yo quisiera entrar un poco más, profundizar. Yo soy muy mariana, muy, muy mariana. Entonces, como que todos nos derretimos, ¿verdad?, por la Virgencita. Entonces, cuando veo a un hombre rezar el Santo Rosario, eso a mí me derrite el corazón. Y yo creo que a la madre también. Con nosotras, Paola, yo creo que sí también. Pero yo creo que más con los varones, verlos ahí de rodilla con su Rosario, recuerdo que de las cosas que más a mí me gustaron en Fátima, desde la primera vez que fui, es que por las calles uno puede ver a los jóvenes, a los caballeros, rezando el Rosario. Y eso deja uno, o sea, te evangeliza por todos lados. Cuéntenme con el rezo del Santo Rosario, con la Santa Eucaristía, como hablábamos un poquito backstage, esas experiencias que pueden contagiar a nuestros hermanos o a los que no han entrado todavía en el Rosario, que se lo encuentran aburrido, aquellos que se encuentran en las Eucaristías largas y mil cosas más. Bueno, pues te comento, en mi caso sucede algo muy, una diocidencia muy particular, que es que yo, como te comentaba anteriormente, estudié en colegios católicos, específicamente en Don Bosco. Y en Don Bosco sumo muy de la madre, de María Auxiliadora. Y casualmente yo nací el 24 de mayo, que es el día de María Auxiliadora. Entonces eso formó en mí esa relación personal y particular también con María. O sea, que yo, al igual que tú, soy mariano, he tenido mis testimonios de mis regalitos sintiendo muy de cerca la presencia de María. Compartirías unos regalitos de eso con nosotros, ¿verdad, Paola? ¿Con los hermanos? Bueno, a mí me pasó, sin saber de qué se trataba, en un retiro, viviendo cursillo de cristiandad. En un momento de hacer el Rosario, nos sacan al sol. Y yo, resistente a ver que nos estaban sacando al sol con el calor que hacía y todo lo demás, pues dije, ¿por qué no hacemos el Rosario en un salón con aire acondicionado que había disponible? Y en ese momento me entró una vergüenza interior con la madre, donde yo mismo me decía, no, pero si el Rosario lo tenemos que hacer de rodillas, o sea, donde sea que podamos vivir y hacer un Rosario, así en esta comunidad de hermanos, pues es una bendición. Y pese a todo el calor y todo el sol, en el momento en que yo tuve esa asunción, pues empecé a sentir que me prendieron aire acondicionado al lado, y rociadores y todos unos efectos tridimensionales, por así decir, de refrescarme el ambiente en ese patio tan acalorado de ese momento que estábamos afectando el Rosario. Y al final que terminamos de hacer el Rosario, pues parte de esa dinámica, de además de hacer el Rosario, teníamos que llevar un florero a los pies de la Virgen del Santísimo. Y da la casualidad de que a mí me encargan llevar el florero. Y cuando yo tomo el florero, pues inmediatamente el lugar se impregnó de un olor a rosa fabuloso. ¡Wow! Y yo no sabía lo que estaba pasando, pero pese a que estaba viviendo todo eso, y encontrarme con ese olor a rosas, las rosas, eran unas rosas que por el calor ya estaban de cambio. ¡Wow! Y yo decía, no, pero estas rosas no huelen así, porque olía un olor a rosas demasiado impregnadas. Y cuando empiezo a preguntar a los demás si eran que habían echado algún ambientador o algo así, nadie había sentido eso, y ahí los hermanos me explicaban qué era lo que yo estaba viviendo, que era un regalo de la presencia de la Virgen en ese momento. ¡Wow! ¿Y cómo lo viviste? Bueno, para mí fue una emoción muy fuerte. Te rajaste a llorar. Sí. Todavía contarlo me emociona, ya por lo menos no lloro para contarlo, pero sí, porque fue, o sea, escucharlo y vivirlo son cosas muy diferentes. Totalmente. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Verdad? Y aunque él dice que no llora, pero los ojos los tiene, que solo falta que caigan, ¿verdad? Las lágrimas. Es algo verdaderamente glorioso. Todos los que de una manera u otra hemos vivido unas manifestaciones de esas de amor, de la madre, nos marca el corazón para toda la vida. ¿Verdad? Sí. ¡Qué impresionante! ¡Qué hermoso, Jordi! Me contabas también que con la Eucaristía habías vivido algo muy especial. Sí, fíjate que a veces los católicos, a veces para sostener nuestra fe, nos creemos que necesitamos como ese tipo de experiencia tan extraordinaria, que esos regalos que nos da el Señor, nos da la Madre. Sin embargo, nosotros vivimos algo muy bonito en nuestra familia, que es ver cómo nosotros inculcamos de manera muy natural en nuestros hijos la importancia de la Eucaristía. Y a medida en que ellos fueron haciendo su primera comunión, pues esperaban con ansia ese momento de poder también ellos comulgar con nosotros en la misa. Y uno por uno, primero fue el mayor y luego cuatro o cinco años después la niña menor, también con la misma emoción de ansiar a hacer su primera comunión para comulgar con nosotros. Nosotros hoy en día, cuando vamos a misa los cuatro, comulgamos los cuatro. ¿Qué edad tienen sus hijos? Gustavo cumplió ayer 18 y 13. Y la niña tiene 13. O sea que son plenos adolescentes. Sí, ya han vivido el sacramento, ya están hasta la confirmación. ¿Saben por qué les pregunto las edades, mis hermanos? Porque la mayor queja que recibimos justamente, y ustedes que sirven también, lo habrán escuchado, es que cuando están en esa etapa los muchachos se vuelven rebeldes y no quieren ir a la Eucaristía. O se hace muy difícil la labor de inculcarles el amor justamente por la Eucaristía y por el Santo Rosario. ¿Qué han hecho ustedes que puedan compartir cómo lo viven, lo trabajan con sus hijos? Es sumamente importante. Los sacerdotes reciben estas mismas quejas. Nosotros los laicos que servimos también. Y es lo que vemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, nosotros trabajamos con parejas, parejas de novio, que lo vamos acompañando desde su primera etapa, se casan, y luego entonces vamos viviendo con ellos sus primeros cinco años de matrimonio. Y se lo damos y nosotros somos testimonio de que es así. Desde que llegan esos bebés, eso no es una excusa, ni para usted asentarse de su comunidad, ni para usted no asistir a misa. En su cochecito se lo lleva, los padres comprenden y entienden en la misa cuando está llorando. Y ahí es que está la clave, desde chiquito usted continuar su vida. Ese valor, asistiendo a la Eucaristía, no importa que lloren, es una etapa, ellos van a ir aprendiendo. En nuestro caso fue así, desde nuestro niño, desde pequeñito, lo llevamos a la misa, asistíamos juntos, ya ellos están en una edad, en una etapa, que ya ellos viven en comunidad, están en sus comunidades, viven las diferentes etapas que nos llama a vivir nuestra iglesia, cuaresma, viento, todo, y cada uno ya tiene su programa. Con lo del Santo Rosario sí inculcamos el rezo en la familia. Recientemente tenemos un testimonio con lo de la inundación que hubo reciente en nuestro país. Nuestro sector fue de lo que se inundó. Y yo le dije a mis hijos... Yo creo que se inundó el país completo. Sí, pero fueron como de las zonas afectadas. Y nosotros vivimos en un primer nivel. Llegó un momento que Giorri tuvo que salir con los hombres del residencial para empezar a mover los vehículos. Y yo le dije a mis hijos, bueno, vamos a hacer la parte que nos toca, humana, porque ya estaba cese de que el agua iba a entrar a la casa. Vamos a ver lo que podemos ir moviendo, sacando. Y cuando, como quien dice, ya nos preparamos para esperar que el agua entrara, yo le dije, ahora nos vamos a sentar a hacer el rosario, porque ya hemos hecho la parte humana, vamos ahora a orar. Y nos pusimos a orar. Tenemos la costumbre de que por misterio, pues cada uno va presentando su intención. Y los dos amos presentaron que por favor el agua parara, para que pudiera entonces bajar un poco y que no entrara a la casa. Y para la gloria de Dios así fue. Entonces, el ver como ellos le ponen fe y luego ven el resultado, pues lo motivan. Claro, su fe va creciendo. Aquí tenemos que seguir exactamente haciéndolo. Entonces, para mí es muy gratificante ver eso. Es desde pequeño que lo tenemos que enseñar. Sí. También a nosotros nos ha dado mucho resultado el incluir a nuestros hijos en nuestra participación de las actividades que hacemos, tanto en el movimiento como en el... A veces los hermanos incurren en el error de hacer las cosas por separado, atender a las responsabilidades y los compromisos que hacen con sus movimientos y hacer la vida familiar por separado. Y de pronto eso va generando una resistencia con los hijos. En cambio, nosotros los hemos incluido a ellos desde pequeños, como Paula comentó, y lo ponemos a participar y que ellos entiendan el porqué de cada cosa. Y tratamos de, con ellos también, vivir esa dinámica de comunidad o de iglesia doméstica con ellos. Para que ellos se sientan parte, partícipe de todo lo que nosotros hacemos, que entiendan los porqué y también que nos acompañen desde sus posibilidades. Y eso nos ha dado resultado de, por lo menos, ellos entendernos y acompañarnos. Qué maravilloso escuchar esto. No porque no lo sepamos, ¿verdad? Porque sí sabemos que es eso lo que nos cuesta hacerlo. Y yo estoy segura que alguna madre, padre, de los que nos escuchan, los hermanos, estarán diciendo, wow, pero cómo les ha dado resultado. Mira, sus hijos pidiendo hacer el rosario, poniendo las intenciones. Con el rosario muchas veces nos pasa que los muchachos se encuentran que es aburrido y que es pesado. Esto que ustedes dicen, el integrarlo en las actividades, en la vida pastoral, esto que ustedes hacen de involucrarlos en todo prácticamente y que ellos puedan ver también el efecto de la oración. O sea, Dios está vivo, Dios responde. Qué cosa tan maravillosa. Ojalá que los hermanos que nos escuchan todos comencemos a ponerlo en práctica. Porque lo estamos escuchando de una pareja que está criando, que tiene sus hijos de 18 y 13. O sea, que están en pleno ejercicio de ese proceso, ¿verdad? De criar, de inculcar a Dios. Paola y Jordi, hay tantas cosas que podemos aprender de ustedes. Se me llena el corazón de un gran gozo. Gracias. Porque si hay algo que nos está costando, y ustedes lo saben y el mundo lo sabe, es mantener las familias unidas. Y fíjense que venimos ahí como el Espíritu Santo nos va llevando. Primero la fe, luego los hijos. Ahora en la parte del matrimonio, ustedes hablaban de la oración y de todas estas herramientas. Pero así como estamos compartiendo ideas, testimonios para mantener una familia en la fe, en la crianza, ¿verdad? Porque es difícil. ¿Por qué creen ustedes que cuesta tanto que las parejas se mantengan unidas? Bueno, lo primero es que Cristo tiene que estar en el centro del matrimonio. Totalmente. Si no está ahí, no vamos para ningún lugar. Tiene que ser de tres el matrimonio. Así mismo. Jordi, Cristo y yo. Amén. Así es. Y es lo que nosotros servimos a diario a nuestras parejas. Si permiten que Cristo sea el centro de su vida y de su relación, Él nos va a ayudar y los va a ayudar a vencer todos los obstáculos. Porque van a estar ahí, como Jordi dijo. No estamos llamados a ser felices, sino a vivir la unidad y esos momentos de felicidad. Solo no podemos. Me encantó como lo planteabas, Jordi. Y no me dijeron, te vas a casar para ser feliz y comer perdiz, como dice el cuento, ¿verdad? Si no, me he casado para la unidad. Me he casado para darme. Me he casado para donarme. Me encanta la manera como ustedes lo ponen, ¿verdad? Lo expresan. Antes de irnos a la pausa, me encantaría que así como hicimos con la crianza de los hijos, desde su testimonio, no hay nada que arrastre más, ¿verdad? Que los testimonios pudieran compartir con nosotros, con los hermanos, algunas herramientas también para la unión de la pareja, el permanecer enamorados, el permanecer pues en esa armonía que solo puede venir de Dios y la parte humana, como bien decían ustedes. Así es. Bueno, lo primero es una muy buena comunicación, pero una comunicación donde nos comunicamos, pero también escuchamos. Es muy importante. Sobre todo nosotras, ¿verdad, Paola? Sí. Que hablamos más que lo que escuchamos. Exactamente. Es ser dadores de vida, tomar la decisión día a día de amar a Jordi, de tener esos momentos de expresiones y afectos con él. Amarlo cuando lo quieras ahorcar, Paola, ¿verdad? Exacto. Tomar la decisión de amarlo día a día. Tener esos, como comenté hace momento, esos momentitos de expresiones, de afecto, aún a pesar de que quizá no sea su mejor día, ahí es donde yo tengo que tomar esa decisión de amar. Es importante también sacar como ese espacio de calidad para la pareja, como hacer un equilibrio de los diferentes roles que Dios nos ha dado, porque somos profesionales, servimos en un apostolado, tenemos también momentos, ¿verdad?, personales. Entonces, como hacer ese equilibrio entre los diferentes roles, pero nunca dejar a un lado lo que es ese momento de calidad en la pareja. Da como esos espacios de conversar, de saber cómo vamos, los sentimientos. Entonces, eso también le proponemos que lo hable. Qué hermoso, qué hermoso. Me encanta cómo lo expresan. Jordi, cuando hablaban de la crianza, ambos, y ahora Paola, como muy buena esposa, lo dice con alegría y con los ojos iluminados, hay que sacar tiempo para la pareja. Primero, que Dios es el centro, ¿verdad?, es un matrimonio de tres. Si Dios no está, nada va a funcionar. Luego decías esas palabras afectivas, o sea, mostrar el amor aunque no sea el mejor momento. Y bien, pues la palabra de Dios no nos dice tan claro, que no hay mérito en amar a aquellos que nos aman, ¿verdad? El mérito está en amar a aquel que no nos ama. Y Paola decía, aunque no sea su mejor día, aunque él ese día no está muy cariñoso, no está muy, no hay cómo entrarle, o a ella, ¿verdad que sí? Tomar la decisión de amar, de ser afectivos, trabajar la pareja, decía Paola, sacar ese tiempo en pareja para compartir en esa intimidad, en ese acercamiento, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Así que a comenzar a poner en práctica todo esto, yo no me esperaba que fuera tan formativo, me encanta como lo han planteado, me encantan todas estas enseñanzas. Así que usted no se mueva, hermano o hermana, de su asiento. Vamos a separarnos unos breves instantes a una pausa, y cuando regresemos hablamos un poquito de la misión de ellos en la iglesia y también pues oramos juntos como acostumbramos antes de finalizar el programa. Aún queda un segmento completo, no se lo pierda, ya volvemos. Y estamos de regreso, familia, en este segmento de Vida Integral de esta semana. Yo me lo estoy gozando porque me he contagiado de todo el amor que se ha derrochado aquí en el set en el día de hoy. Es una parejita hermosísima, son amigos, gente muy de fe, y que han venido a darnos cátedra con su testimonio. Testimonio de pareja, testimonio de crianza en los hijos, todo desde Dios, ¿verdad? Como el centro de cada una de las áreas de su vida. Y cuando nos íbamos a la pausa, yo le voy a hacer aquí a atreverme, me dice Paola algo que yo le he pedido, dímelo en cámara esto, vamos a compartirlo con los hermanos. Bueno, lo primero es que sí se puede, 20 años de matrimonio. ¡Amén! ¡Un aplauso, chicos, para nuestros invitados! Y que nos amamos igual o más que ayer. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Un besito, Samerita! Por favor hay, esposito. Sí, así es. Sí se puede. Esposito. Esposito. Sí se puede, sí se puede ser feliz en el matrimonio, definitivamente que sí. Dígalo viva vos, señor Jordi, esos hombres. Cuando sí se puede ser feliz en el matrimonio, cuando aprendemos a poner al Señor en el medio de nuestras vidas, cuando vivimos el valor de la unidad, como bien tú dijiste, el darse uno al otro, el donarse uno al otro. ¡Amén! Se vive también el valor de la confrontación, que ese diálogo sea constructivo y definitivamente sí se puede. Y tal cual como dice Paola, nosotros estamos más enamorados que hace 20 años. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! De verdad que inspira, llena el corazón de alegría y darle gracias al Señor por matrimonios como el de ustedes. Y la última pregunta, bueno, dos en una, antes de entrar en la parte de la oración, porque vamos a orar juntos con nuestros invitados de una parejita muy espiritual, ¿verdad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué entienden ustedes que nos hace falta como humanidad, como iglesia, hacer para motivar, para enseñar, para ayudar a que las familias cada vez estén más unidas, más sólidas, a que más parejas decidan tener su matrimonio sacramental, organizar sus vidas? ¿Qué me dirían ustedes que están dentro de la iglesia de lleno y lo viven como pareja? Bueno, lo primero es que desde la misma iglesia, pues se pueda llevar esa voz de los movimientos que tenemos, que estamos llenos, que servimos en favor de la familia, para que los jóvenes, y en nuestro caso, que trabajamos con futuros matrimonios, pues puedan comenzar un matrimonio como Dios manda, que es lo que le va a dar esa solidez de que puedan durar para toda la vida. Entonces, como que podamos ser portavoces desde nuestra misma iglesia. Porque muchas veces no se sabe, muchas veces en el caso de las parejas no saben, y nosotros poder como aportar ese granito de arena a esa futura familia, y darles esos acompañamientos de que vivan en comunidad, es lo que va a ayudar, por lo menos. Brevemente, chicos, qué bien. Brevemente, Paola y Jordi, ¿cuál es el mayor reto que se han encontrado ustedes con las parejitas, a las que ustedes les dan formación, seguimiento, en el encuentro católico para novios? Brevemente. Bueno, muchas de las parejas que van, van porque desean obtener su certificado, que es válido como curso prematrimonial. Cuando viven la experiencia y ven lo que se vive ahí, es el que se puedan quedar en comunidad. Porque al final, el que se queda en comunidad es lo que le va a ayudar en esos talleres de crecimiento, en esas diferentes etapas que se viven, en los primeros años de matrimonio, que es como quien le va a afianzar esa base. Así es. Entonces, ese es como el mayor reto. No se queda la mayoría, pero los que se quedan, llegan. Miren el ejemplo. Sí, yo resumiría que ese reto está en que las parejas de novio entiendan que el matrimonio es un día, o que la voz es un día, pero el matrimonio es para toda la vida. Y no es una meta, sino es un camino que se va haciendo al andar donde tiene que estar abierto a continuamente ir creciendo, ir evolucionando sobre esas etapas que tú vas alcanzando y vas cambiando a medida que vas madurando como pareja. Me encanta. El acompañamiento es importante. Totalmente. Me encanta como lo plantean ustedes. El casamiento es un día, la boda es un día, pero el matrimonio es para toda la vida. Así es. Última preguntita con la que multamos a todos nuestros invitados, porque siempre encontramos respuestas tan distintas, unas más profundas que otras, pero todas muy orgánicas, ¿verdad? Si esta entrevista se la estuviera haciendo el mismo Jesús, ¿qué le dirían? Si estuviera aquí sentado, ¿qué le dirían? ¿Qué le preguntarían? Bueno, yo le daría las gracias por estar en nuestra vida, por permitirnos conocerlo desde nuestros primeros años de vida, por ponernos en la familia donde nos tocó nacer, y porque nunca se ha ido de nuestro lado. Qué hermoso. Bueno, y en mi casa, ¿dónde más él quiere que yo le sirva? ¡Ah, qué hermosa y qué buena pregunta! ¿Dónde más él quiere que tú le sirvas? Hermosísimo. Ha sido un gratísimo honor compartir con ustedes. Los felicito. Ojalá tengamos muchos matrimonios más como ustedes. La iglesia nos necesita, y nos necesita sobre todo como pareja, para contagiar a Cristo desde ese ministerio tan hermoso, ¿verdad? Como lo es el sacramento del matrimonio. Ahora los invito a quedarse conmigo para orar un momentito, ¿verdad? Nos van a poner nuestros hermanos aquí en el set una musiquita, a veces nos ponen el Ave María y demás. Vamos a orar unos pocos minutos, pero siempre les recordamos a los hermanos que para Dios no hay tiempo, no hay pantalla, no hay nada que evite. Que él haga el milagro que tiene que hacer, la sanación, la liberación, porque Dios es Dios y para él todo es un eterno presente. Así que yo induzco, invito a la oración y les doy paso a ustedes. Así que te invito, hermano, hermana, a cerrar tus ojos, a hacer conciencia del momento que vamos a vivir. Si ha sido hermoso todo lo que hemos vivido en esta entrevista, en este encuentro, mucho más hermoso es lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Qué puede hacer Dios en tu vida? Lo que llevas muchos años pidiéndole. Te puede sanar, te puede liberar, puedes romper las ataduras que están o estén tejidas en tu vida por el enemigo. Así que te invito a cerrar los ojos, a disponerte este momentito, encomendarte a tus santos patrones, a tu ángel de la guardia, a abrir de par en par el corazón para que Dios entre en tu vida. Oremos, Jordi y Paola. Bueno, darle las gracias a Dios por el llamado que nos hace de servirle. Dar las gracias también por todas las familias que en estos momentos están sintonizando este programa. Dar la gracia también por esta familia que conforma este ser. Pedirle que nos continúe bendiciendo y acompañando, que continúe bendiciendo a las familias dominicanas, a esos hogares que están pasando por situaciones difíciles, a esos novios que están pensando o tratando de identificar esa vocación al matrimonio. Y por esos matrimonios jóvenes que inician este camino, para que puedan perseverar en el camino del matrimonio, que sí se puede. Y permitimos que Jesús sea quien nos guíe. Señor Jesús, derrama gracias infinitas sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los hermanos que escuchan esta oración, Señor, para que tú, a través de tu infinita misericordia, pues, permitas que ellos tengan el discernimiento y que nunca parten la vista de ti, Señor, en cada una de las cosas que emprendan, en cada una de las cosas que tú necesites que hagan, y cada uno de sus deseos, pues, puedan alcanzarlos, Señor, poniéndote a ti delante. Amén. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que nuestra oración está siendo escuchada. Gracias porque, por el don de la fe, sabemos que escuchas nuestra oración. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que estás tocando la vida de cada uno de los hermanos que están conectados con nosotros y los que se conectarán después. Restaura, oh Dios de la gloria, y levanta esos matrimonios desechos por infidelidades, por violencia, por vicios, por la pornografía, por causas de situaciones económicas, por problemas familiares. No importa, Señor, para ti nada importa, porque tú eres el Dios que todo lo puede, el único Dios poderoso y portentoso. Hazte presente en cada hogar, en cada matrimonio, en cada parejita de novios, llévalos a ti, tócalos, Señor, bendícelos. Bendice la vida de nuestros sacerdotes, de nuestra iglesia, desde el Santo Padre, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todos, para que todos podamos trabajar en pos de la unión de las familias que tanta falta nos hace, Señor. Te damos gracias, oh Dios de la gloria. A ustedes, mis hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Cuánta presencia del Espíritu Santo. Cómo que imposible no sentirlo, ¿verdad? Así es. Qué hermoso. Yo quiero agradecerles de todo corazón. No sé si hay algo que quieran aportar finalmente. No, gracias, Hermes, por la invitación. Así es. Y ahorita decía que tú quieres un esposo, vamos a orar por él. Que Dios se vuelva. Yo le he pedido a Dios que envíe un San José. Sí, es su voluntad. Es su voluntad y está dentro de sus planos. Exactamente, porque no quiero nada que él no quiera. Sí, que él te siga bendiciendo y también este hermoso programa. Amén. Gracias. Muchísimas gracias. Contar con la oración de ustedes. A los hermanos que están ahí viéndonos, este proyecto ha nacido para entrar en el corazón de ustedes. Cada semana entrevistamos a hombres y mujeres para dejarles alguna enseñanza, para dejarles un poquito de Dios en el alma. Así que no se lo pierdan. Invitamos a sintonizarnos, a seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba vida integral tv, arroba ermisfeliz. Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde les deseamos muchas bendiciones. Que el Señor Jesús reine en sus vidas. Hasta la próxima. Chaito. Chaito.